Bienvenido al escenario de Lo que dicen las canciones. Albano Carricio Dino y Romina Francesca Power Albano y Romina Power fue una de las parejas musicales más populares de Europa, Latinoamérica e incluso de Rusia durante casi medio siglo. La desaparición de su hija Ylenia en 1994 supuso un antes y un después en una relación que luego se descubriría no tan idílica como se vendía en los medios. En esta presentación haremos un paseo por sus inicios, sus grandes éxitos y la tragedia que los separó definitivamente. Romina Power era una bella joven descendiente de la aristocracia de Hollywood. Su padre fue Tyrone Power, una de las grandes estrellas del cine clásico. Su madre, Linda Christian, una bella actriz mexicana que se fue a Hollywood a triunfar en el gran cine. Fue en el año de 1967 en Italia, país al que se fue a vivir con su madre a hacer películas donde conoció al cantautor italiano Albano Carrici, que se presentaba como Al-Vano. No podían ser más distintos. Él había nacido en una familia campesina de Xelino San Marco en 1943, dejó la escuela a los 17 años y se mudó a Milán para probar suerte con la canción Nel Sole. Linda, desde el principio, no soportó al cantante italiano. Lo consideraba un paleto, un sintierra, que no estaba a la altura de su hija. No obstante, y pese a las rabietas de la madre, la pareja decidió casarse el 26 de julio de 1970, él con 27, ella con 19. Ya eran estrellas reconocidas de la canción y el cine italianos. Además, la novia estaba en estado interesante al momento de dar el sí. Pero nadie creía en su amor y la prensa apostaba sobre cuánto tardarían en anunciar su ruptura. Sin embargo, pronto serían la pareja favorita del país y de toda Europa. Tuvieron cuatro hijos, Ylenia, Yari, Cristel y Romina Jr. A parte de su idioma materno, a lo largo de su extensa carrera, que abarcó casi tres décadas hasta su separación, lograron imponer en todas las emisoras éxitos en español, que aún siguen resonando en nuestra memoria. Shazam, 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 en un mundo gris e igual, por un tiempo me perdí y hoy te encuentro al despertar. Arena blanca, mar azul, te miro desde mi rincón, contra luz tomando el sol, orena como un carbón. Arena blanca, mar azul, en plena luz mirando está, tratando pues de descubrir, de qué medida mi bikini es. Y cuando se pensaba que la gloria que vivían era eterna, la tragedia llegó a su fuerza y cambiaría sus vidas para siempre. La extraña desaparición de la hija de la pareja, Ylenia Carrici, ocupó portadas de periódicos y revistas hace más de un cuarto de siglo. Era una mujer joven, guapa, rubia y de ojos azules, con un elemento adicional. Desde la cuna, acaparó la atención de los medios. Salían portadas de revistas y las cámaras no le quitaban las lentes de encima. El triste evento tuvo lugar el 6 de enero de 1994 en Nueva Orleans. Días antes, ella le dijo a su padre que quería viajar por el mundo y escribir un libro, y que para ello tenía que ir a Belice, la patria de los desamparados, dice que le dijo, y allá que fue. Aunque no le quedó gustando y se regresó a Nueva Orleans. Entonces llegó el día señalado para los Carrici Power. El 27 de diciembre no se volvió a saber más de ella, y comenzó el calvario. Los esfuerzos policiales para encontrarla no arrojaron ningún resultado. En el tiempo de su desaparición, Carrici se quedaba en el hotel La Dale, con el músico callejero afroamericano Alexander Mazakela, 20 años mayor que ella. Mazakela estuvo arrestado hasta el 31 de enero por un cargo no relacionado, pero finalmente fue liberado por falta de pruebas para conectarlo con la desaparición de Carrici. El único testimonio que pudo aportar algo de luz acerca del caso fue el del guardián del acuario municipal de Nueva Orleans, que contó haber visto a una mujer con las mismas características físicas de Ilenia tirarse al río Mississippi al grito de «Pertenezco al agua». Esa fue la pista que le permitió a Albano dar cierre a esa angustia sin fin, al poder concluir que efectivamente esa mujer era su hija, pues esas palabras eran su sello desde pequeña, antes de arrojarse al agua y nadar en estilo mariposa. Como bien dijo el guardia que hizo la hermosa Ilenia cuando se lanzó al bravío río para no ser vista nunca más. Una de las tristes consecuencias de la desaparición de Ilenia fue el fin del matrimonio y del maravilloso dúo que nos encantó. Cada uno creía la versión que mejor se ajustaba a sus esperanzas. Mientras que ella apostaba por ser positiva y pensar que efectivamente su hija estaba viva, él creyó a pie juntillas la versión del guardián del acuario municipal de Nueva Orleans. Después de años de alejamiento personal, volvieron a unirse para cantar en 2013. Un año más tarde, cantaron juntos en España. Cantaron juntos sin juntarse nuevamente. Eso no va a suceder nunca más. A petición de su padre, el 1 de diciembre de 2014, un tribunal de Brindisi declaró de manera oficial la muerte de la hermosa e inocente Ilenia. Al igual que sucede con Elvis Presley, de vez en vez corren rumores de que alguien se la topó en Estados Unidos, otros que se la vio vagando por las calles de Buenos Aires, y los de más allá que está enclaustrada en un convento en Polonia. Puras especulaciones sin fundamento. No jugar con el dolor de unos padres destrozados por la incertidumbre debería ser un principio fundamental de compasión. Lo cierto del caso es que ella ya no está, y ese triste día dejó a unos padres sin su hija, y a la música sin un magistral dúo que engalanó por décadas los escenarios mundiales con sus letras y sus voces melódicas. En este homenaje a Albano y Romina Power, reflexionamos sobre la fuerza de su música, que va más allá del tiempo y las pruebas. Más allá de los éxitos, su historia toca las fibras más sensibles de la vida. Que la memoria de su arte y su fortaleza frente a su tragedia personal, inspiren un recordatorio de que, incluso en las noches más oscuras, la luz del amor puede guiar el camino. Un tributo a la eternidad de la música y la fortaleza del espíritu humano. ¡Gracias por ver este video! Si te gusta mi contenido, te sugiero que te suscribas y me des un like. Esa es mi motivación para seguir subiendo contenido de calidad. Siéntete libre de dejar tus sugerencias de temas en la caja de comentarios. Nos vemos en la próxima.